¿Qué es el Mundial de Brasil? Tenemos que decir que los árbitros tienen sus límites, como todo el mundo. En Sudáfrica vimos que tenían dificultades a la hora de ver el balón dentro o fuera. Ahora tenemos el ojo de halcón, tenemos esa tecnología, pero el árbitro tiene que estar concentrado, todavía tiene que mostrar su personalidad durante el juego. Muchas veces son los más criticados, pero eso no les quita la ilusión por ser parte de un acontecimiento tan especial. Mucha emoción, mucho... no voy a decir el estrés, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con un campeonato o la Liga de Campeones. Esta vez se trata del Mundial. Es momento para vivirlo y no todo el mundo puede. De eso estoy seguro y aquí estoy. Soy feliz. El Mundial dará comienzo el próximo 12 de junio con el partido entre Brasil y Croacia. En total, 32 países se verán las caras para saber quién es el mejor de los cinco continentes.